Gracias, Lorenzo Vega. En otras informaciones, el gobierno asegura que tiene nuevas estrategias para combatir la COVID-19. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que esta semana el gobierno, a través del Ministerio de Salud, estará reforzando las campañas para continuar protegiéndose frente al COVID-19. Según Murillo, se dará a conocer una campaña que informe las gestiones del gobierno que se realizarán para afrontar esta crisis sanitaria. Una campaña, reforzando nuestras campañas para continuar protegiéndonos frente al COVID-19. Esa plaga, esa pandemia, esa desgracia, esa tragedia que vive la humanidad. Es nuestro deber como gobierno, como pueblo, es nuestro deber, como sociedad, es nuestro deber como familia seguirnos protegiendo, continuar protegiéndonos, asegurando que se tomen y tomemos todas las medidas y en el otro extremo.